Vale, empezamos Quite la espada, vamos Vamos Perfecto, perfecto Manzana de oro Comidica Bueno, me he dejado un cofre Eh, ¿antes también había Tres cofres por isla? Eh, en algunos sí Es que a mí no me sonaba De ver tres cofres por isla, eh Eh, esto por aquí Esto por aquí Y un casco que no tengo, pero vivo al límite Eh, 8,5 daño Ataque, ojo, la espada esta que me Que me he comprado Hace más que una de diamante Hombre, ¿qué hace más? Vale, a ver Eh, voy a hacerme un arquito Por aquí Esto aquí No creo, tío Voy a intentar Voy a intentar ir hacia tu isla Vale Vale Lo bueno es que no tengo que poner ningún bloque A este de aquí no le voy a matar Porque es aliado A ver Aquel va a pillar, pero ya Ale, pa' casa Casi te vas pa' abajo Ah, vale, ya te veo Este ves tú Sí Alex, ¿por qué no cruzas? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Madre mía Qué poco me ha faltado Sí, sí, sí Intenta hacer puente, Alex Vale, vale ¿Por qué no se mete en la llamada? Porque... No sé No sé La siguiente Se ha caído, tío Te estás quedando Me habéis dejado solos, tío Lo habéis dejado solos Espera que se pilla Dale, dale calor Me cago en, tío Nada, está a punto de pillar Está a punto de pillar Sí, pero no sé quién me ha pegado un flechazo A todo esto ¿Por qué? ¿Pero este hombre? Es que No tengo... Ah, sí, sí, sí Tengo Tengo bolas de nieve para tirarle ¡Pringao! Uf, qué poco le ha faltado Dale, dale, dale Le tiras, le tiras Le has tirado A tomar por saco Uno menos No, no, no No lo has tirado ¿Ah, no? Sí, 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 sí ¿Sí no? Otro Otro menos Madre mía Estoy con fire Camidita rica A ver Para que se asuste un poco este, hombre Madre mía No las está viendo venir Vale, tienes que hacer camino para allá Ojo que tiene arco Asoma la cabecita Vale Venga Buena, 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 buena Le das, le das otra Bien, bien, bien Le das otra Bien Bien, bien, bien Dale, 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 dale Dale que muere No le queda mucha vida No creo que le quede mucha Toma, va abajo Dale, Jorge Camino Hay uno allí Que no me gusta un pelo ¿Dónde está? Pero bueno No, no De momento no tienes a nadie así Puedes cruzar a la otra isla Que no hay nadie Espera ¿Le tiras? ¿Le tiras? Estaba mirando su tag Espera Que está viniendo uno por aquí A ver, a ver Puedes ir por arriba, Jorge Por ese Por aquel camino de ahí, dices Sí De hecho Va a intentar ir por arriba también Vale Avísame si viene Vale, vale Está escalando poco a poco Va subiendo Está ahí, está ahí, Jorge Mírale El tío se tiró Y pa' abajo ¿Se ha caído? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Buena No, no, no ¿Cómo? Me cago en su vida, tío ¿Ya? ¿Y yo? Está grabado Esto es un hack Clarísimo A ver 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 Como pilla aquel, chaval Cuidado, eh Que tiene huevos O sea, me refiero Literalmente, ¿no? Sí Vale, ha puesto Muro Ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, tío Por fin, menos mal Madre mía Pues me ha pegado un lagazo Y creía que no se había caído, eh Creía una vez más Una vez más Que no se había caído Vale, ¿quedamos? Puedes pasar, puedes pasar Sí, sí, sí Pero ¿Dónde está el tercero? Ah, está allí, está allí Vale, vale, vale Veo a los dos Los dos les tienes lejos, eh Ya, ya, ya Tengo uno a tiro No, no, no Este está aquí, Jorge Le puedes reventar Como a este Vale, va a subir Va a subir aquí, Jorge Vete a esta Espera ¿Es al que estoy apuntando? El del que me estás hablando Vale, quieto, quieto, quieto Espérate, espérate, espérate Espérate que se van a encontrar Sí, 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 sí Voy yo también ahí A hacerle compañía Ve, ve, ve Ve que el de la lava es seguro Aunque no lo parezca A ver, a ver, a ver Vale, de momento no te apuntan, eh Vale, cuidado, Jorge Sí, pero Vale, vale, vale Se gan, se gan, se gan Voy, voy, voy Cae uno, cae uno, cae uno Cae uno, uno abajo Uno abajo, uno abajo Quedáis dos Vale Vale, creo que él no sabe Que estoy aquí Me cago en todo lo que se me nega, tío Come, come, come Una manzana de oro Vale, bien, bien Vale, no sabe que estás ahí No sabe que estás ahí Porque está de espaldas Está de espaldas a ti, eh Ahora no, ahora no, ahora no Ahí, dale, dale, dale Pero ¿cómo voy a hacer team Si quedamos dos? Ganas, ganas, ganas Uf, uf ¡Vamos! ¡Victoria! Indispensable sin el apoyo aéreo, eh Chao ¡Gracias! 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 Gracias.